De Luchi. Paz, quédate tranquila. Ya se le va a pasar. Ella tiene la costumbre de siempre hacerte sentir culpable por todo lo que hace. Sí, yo sé, pero ¿qué hago si me siento culpable? Y no por nuestra relación. Me siento culpable porque... Si yo hubiera manejado las cosas diferentes con Bárbara en la vida, seguramente no estaríamos en este problema. Y sí, me siento culpable por su enfermedad. Y ahora me está diciendo que si yo vuelvo con Alejandro, ella se va a curar. Ah, pero espérate, es que esa no es la solución para esto. Bárbara tiene que entender en algún momento que la vida no es como ella quiere o como ella piensa. ¿Tú no la has podido ayudar en eso, Alejandro, tampoco? Entonces hay que llevarla donde un psicólogo, que la ayude, que la oriente. ¿Yo por qué no puedo manejar esto? Trate de tranquilizarse, por favor. Vamos a encontrar la solución a este problema. El celular estaba sonando. Es de parte de don Carlos. Conteste. ¿Aló? Paz. Paz. Gracias a Dios que me contestas. Te habla Isabela. Es que necesito pedirte ayuda. Vinieron unos tipos y le pegaron a Frank. Pues casi lo matan. ¿Qué? ¿Y cómo está él? Mal, muy mal. ¿Y cómo es tan terco? Pues no quiere ir a un hospital, no quiere pedir ayuda. Y yo pues es que no conozco muy bien Bogotá. Hace tiempo que no vengo y no sé ni dónde llevarlo, a quién llamar, no sé nada. ¿Qué pasó, Paz? ¿Qué pasó? Un minutico. Que Isabela, que parece que entraron unos tipos al apartamento de Carlos y lo golpearon. Habla tú con ella, que realmente no tengo cámaras. Isabela, ¿cómo estás? Soy Victoria. No, yo voy para allá. Sí. Ok. ¿Sabes qué? Yo voy a ir. Tú quédate tranquila con Bárbara, que yo me las arreglo. Bueno. ¿Usted la acompaña? ¿No prefiere que me quede con usted? Yo preferiría, pero sé que puede ayudar más allá. Bueno, vamos, Victoria. Vamos. Bonita. Dime algo para los nervios. Nada que se solucionan las cosas con Margarita. Venga, que yo tengo una agüita de valeriana. Venga. Bueno, pues dígale a Alejandro que ya voy para allá. Pero también dígale que yo sé exactamente cuáles son mis compromisos con mi empresa. Sí, también dígale eso. ¿Usted puede creer por la que le dio Alejandro ahora? ¿Otra agüita de valeriana? No, ¿qué agüita de valeriana? Lo que quiero es desaparecerme. Se le subió el poder a la cabeza y ahora me va a amargar quién sabe hasta cuándo. No, ahorita. Y el que no conoce a Dios, cuando lo ve se asusta. Bueno, me voy a la oficina a hablar con Alejandro. Cuídame a Barbarita y dígale a Guiri que me tuve que ir a la oficina. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias. Pero, ¿qué hicieron ellos aquí? Robaron. ¿Qué querían? Por algo tuvieron que venir. Disculpe que me meta, pero yo le aconsejo que llame a la policía y le cuente todo lo que pasó. Nadie le garantiza que no vayan a regresar. No, pues, déjala. Esas son informaciones que sirven. ¿Nos vamos? Lo que podemos hacer, Aguirre, es que, pues, en el camino, si vemos a la policía, le decimos que vengan, tomen huellas, datos, información. Tengo que irme, tengo que irme. No, no, doctor, no me puedes de... Pero mira cómo estoy, por Dios, estoy destruido. No, yo te veo bien. Además, siento que Isabela te va a cuidar perfectamente. Hay cariño, ¿no? Entonces, perfecto. Vámonos entonces, permiso. Permiso. Hasta luego.